Escuchar a Julio Martínez Pozo decir que lo mejor para la democracia es que cada partido salga a buscar sus votos, es escuchar literalmente un mensaje de Danilo Medina a Leonel Fernández sin tener el expresidente Medina la voluntad o el valor de decirle eso directamente a su otro compañero de partido, simple Es evidente señores ya que en el PLD de Danilo Medina y Abel Martínez no existe interés en una alianza con Leonel Pero Danilo Medina hizo algo muy inteligente que me temo que Leonel no lo esperaba y de esto usted se va a enterar en primicia justo ahora Danilo Medina, aunque no hay alianza, autorizó a nivel municipal a que todo aquel que pueda cuadrar su alianza con algún elemento de la fuerza del pueblo que lo haga Extraoficialmente Danilo lo autorizó, pero que los votos caigan en la boleta del PLD Pero esto es inteligente porque de aquel lado la tesitura de la cúpula de la fuerza del pueblo es que si el PLD no quiere alianzas nosotros no nos vamos a liar con ellos Pero ese nosotros no nos vamos a liar Es una camisa de fuerza contra los intereses individuales de aquel fupuista que entienda a título personal que le conviene entenderse con un ex compañero de partido Sobre todo si ve que su candidatura está perdida Es por eso que digo que fue muy inteligente por parte de Danilo Medina Eso está en el audio que un servidor escuchó Danilo Medina le dio el go, le dio carta blanca, luz verde para que hagan sus alianzas extraoficialmente Y Leonel no va a permitir eso Entonces la fuerza del pueblo en ese sentido corre con desventaja de cara al PLD Porque no hay forma humana en la cual Leonel Fernández pueda colocarle una camisa de fuerza A esos compañeros de la fuerza que entiendan que les conviene entenderse con sus compañeros peledeístas Eso está en ese audio señores Pero eso que usted escuchó a Martín Esposo decir Que lo que le conviene a la democracia Usando el término democracia como bajadero Martín Esposo inteligentemente Es que cada partido busque su voto Bueno, en verdad Martín Esposo Yo te doy la razón Yo entiendo que lo mejor es que cada partido salga a buscarse su voto Pero tú lo estás haciendo Porque Danilo Medina Danilo Medina ahora Que está con esa postura Te habrá mandado a llamar Vía Marchena, lo que sea Esta es la línea Esto es lo que hay que decir Esto es lo que hay que difundir Claro, sabemos que tú no eres un muchacho demandado Sabemos perfectamente que se te está utilizando como amplificador Para propagar una idea de Estado No hay alianza señores, este segundo No hay alianza Danilo Medina no solo ha cooptado a Abel Martínez Sino que de inmediato En un abrir y cerrar de ojo A pesar de su condición médica Se arriesgó e implementó un plan en distintas vertientes Y una de ellas es precisamente esa Que lo mejor es que cada partido salga a buscar su voto Danilo Medina está apostando a que A la hora de la verdad La estructura de la cual carece la fuerza del pueblo Que es a su vez la estructura que ellos quieren del PLD A través de una alianza Hágamella Y haga quedar mal a Leonel Quien sabe desde ya que si no cuenta con eso Tendrá que fabricar una estructura al vapor Y eso es muy difícil Es muy cuesta arriba que él lo consiga Que lo logre Pero También Y quizás deje lo mejor para el final Sería injusto Decir que la única razón Por la cual Danilo se opone A este segundo A esa alianza Tiene que ver con su Vieja rencilla con Leonel Tenemos que ser objetivos nosotros O al menos tratar de serlo Aunque fracasemos Tratar de serlo, ¿no? Aunque fracasemos en el intento Miren Hay algo real Danilo comprendió Que una alianza Con el PLD A nivel municipal Una alianza oficial Iba a culminar Sí o sí Más pronto que tarde En una alianza presidencial Y cuando se hablara De una alianza presidencial Se iba a utilizar El argumento Con peso y valedero Que la figura Reconocida A nivel nacional Es Leonel Fernández No a Abel Martínez Y que por lo tanto Leonel Tiene que ser O tenía que ser El candidato presidencial Danilo se dijo Algo que en su momento Advertió Y hay que darle crédito Domingo Paez Que una alianza Con la fuerza Del pueblo Se tragaría Al PLD Y sí Se lo iba a tragar Porque Danilo No podía ser Candidato presidencial Y no es verdad Que Abel Martínez Tenía En términos nominales El peso Para competir Con Leonel Ergo Por la propia Inercia De la figura Leonel Se iba a imponer Orgánicamente Como el candidato Presidencial Danilo Comprende eso Y aquí viene Una conjetura De un servidor Y lo que pudo Haber ocurrido Es que Danilo Le hizo Comprender eso A Abel Martínez Pero se lo hizo Comprender Básicamente Para aniquilar Toda posibilidad De entendimiento Entre el discípulo Y el maestro Y una vez Danilo asume Que el discípulo Le compró el argumento Decide entonces Cooptar O asumir El proyecto Pero esto último Es una conjetura De mi parte Lo admito Ahora Lo que si es seguro Es que eso que dijo Martín Esposo Es parte de un plan Para amplificar Una noción La noción De que cada partido Tiene que salir A buscar sus votos Danilo comprendió Que la alianza Se iba a tragar Al PLD Y que iba a colocar A Leonel Fernández Una vez más En la cúspide De ese partido Algo que si Ya si Conocionalmente No opera De cara Al actual Líder Del PLD Así están Las cosas Cada vez Se despejan Más las variables Quise tocar Este tema Porque Se comenzaron A decir Tantas cosas Que en verdad No me cuadraban Tuvimos que investigar Pero No nos dijeron Todo Así que tuvimos Que Usar las neuronas Un poco más allá Que es lo que queda En síntesis Francisco Javier García Rompe con Abel Por culpa De Gonzalo Castillo No existe Tal alianza Que descubrió O tal complot Que descubrió Abel En detrimento De Francisco Javier Ese audio Que anda por ahí Lo que dice Es lo opuesto A lo que se afirma En verdad Busca defender El lento Crecimiento De Abel Martínez De cara A Leonel Fernández Planteando el ejemplo De Juan Bosch Y así Otras cosas Que van Que van quedando Como la confirmación De la conspiración En pro de la alianza El PLD Con todos Estos conflictos No ha podido Capitalizar La fragmentación Y el drama Que se está viviendo En el seno mismo Del poder En el palacio En el corazón Del partido De Partido Revolucionario Moderno Corrido Revolucionario Moderno El PLD No ha podido Capitalizar eso Porque también Ellos tienen Sus demonios Bien sueltos La lotería Lotedón El pasado domingo 28 de mayo Día de las madres Culminó con sus sorteos De un millón Gratis Para todas las madres Dominicanas Fueron ganadoras Varias familias De distintas ciudades Como Quima Bajo De la Vega Mao Esperanza Y de la provincia Sánchez Ramírez Esas familias Recibieron un millón De pesos Totalmente gratis Gracias a la promoción De lotedón Y el agarra cuatro Super lotedón Te recuerda Que todos los días El agarra cuatro Tiene Para ti Veinticinco millones De pesos Acertando los cuatro Números Con tres números Te ganas Cincuenta mil pesos Y si aciertas Dos ganas Quinientos pesos Lotedón Tu lotería De las dos Les tengo Una muy buena Noticia De farmacia Medicar GBC Ya tiene Su app Vayan A Google Play Y a La tienda De Android Y también A la de Apple Y descarguen Desde ya La aplicación De farmacia Medicar GBC Ahí podrán Seguir Disfrutando A partir De compras De trescientos pesos Del veinte por ciento De descuento En todos sus Medicamentos La farmacia Medicar GBC Llega A tu celular Descarga La app Y pide Tus medicamentos A través De ella Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Pero así se bueno Ser jefe de campaña Con un candidato Que está Puntero ¿No? Claro Si se bueno Y decir Él en esa comunicación Francisco Javier García Que elegirá Abel Martínez Que él ha sido Jefe De campaña De gente exitosa El más exitoso De la historia Claro Con Leonel Fernández Con Leonel Fernández 2004 Que todo el mundo Estaba aclamándolo nuevamente Diablo vuelve Claro Para salir De este maldito loco O O O dime 2012 2016 De Danilo Medina 2012 Quizás tuvo que trabajar Pero yo te voy a decir una cosa ¿El que es jefe de campaña De Danilo Medina? Nada más tiene el título Nada más tiene el título Sabemos como Danilo Medina Danilo Medina Trabaja él Claro Él es el que trabaja 2016 era un clavo pasado también El 2016 fue una botella Una botella No hizo nada Óyeme una cosa A mí me han dicho Dirigentes del PLD Sobre todo dirigentes Que trabajaron En esas campañas 2012 2016 Que no recibieron Ninguna directriz Ni de colaboradores cercanos Ni del propio Francisco Javier García 2012 2012 Y 2016 Siendo el jefe de campaña No recibieron nada De hecho Me dicen ellos Que Que el hombre Más vago Que otra cosa Que lo que le gusta Está en el poder Lógicamente Que no le gusta Yo lo que creo Que el gran talento Que tiene Francisco Javier García Es de ser un gran orador Y de un gran polemista Y comunicador Él es muy bueno en eso Yo creo que eso No No se lo rebate nadie ¿No? Tiene mucho talento Para eso Pero Como Pero para fajarse ahora Con un candidato Con el que hay que fajarse Que es nuevo Como candidato presidencial Aún haya tenido éxito Como diputado O como Síndico De Alcalde De Santiago Es una prueba de fuego Fajarse con Gabriel Martínez Porque ahí Perdería entonces Su efectividad O su invicto Yo creo que Ahí hay como Hay como Se van dando razones Para querer Retirarse La otra Es que deja muy claro En su comunicación Que Gabriel Martínez Para él De acuerdo a lo que él dice Es un tipo Narcisista Es un tipo Difícil de trabajar Que les Obvia Que ostensiblemente Le estaban Montando Un comando paralelo O una dirección Paralela De campaña Y que no se estaban Siguiendo Definitivamente Sus órdenes Eso es lo que dice El señor Francisco Javier García Y tú sabes que Esa declaración Es así Parecen Que parten Desde una persona Con poca inteligencia Emocional Muy impulsivo Cosas que sabemos Que este señor Francisco Javier No lo es No Es un señor Muy calculador Es un impulsivo Entonces ¿Por qué Hacer esto De esta forma Tan Al candidato del partido O sea ¿Por qué Atentar Contra Las aspiraciones Del PLD Al poder Claro que sí Es un atentado Un atentado directo Mira Eso está calculado De hace mucho tiempo Se está rumorando Desde hace Desde hace Meses Meses Que el señor Francisco Javier Javier García Está negociando Fuertemente Con la fuerza del pueblo Él de hecho Lo desmintió Hace un tiempo Atrás No, no Que no se va Del partido De la liberación Dominicana Y está claro Con esta acción Se ha evidenciado Que él no tiene Que irse Del PLD Para Acercar A la fuerza Del pueblo Y al partido Morado Ya lo ha hecho Ya le dio Una estocada Evidente Al PLD Con esta acción Él es el caballo De Troya Es un gran caballo De Troya Sí Sí Esa 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 De lo que se acusó Abel Martínez De lo que siempre Se ha acusado Abel Martínez Pues Se fue alante Francisco Javier García Sí Tiene mucho sentido Esa tesis Pero Hay algo Que la Que la molesta Que la desmonta Sí Yo sé Para donde vamos Ajá Vamos No, no, no Pero vamos tú Vamos tú ahí No voy a jugar pitonizo Pero yo creo Creo saber Para donde vamos Son dos cosas Luego de la renuncia De Francisco Javier Entonces Vienen unas declaraciones De Mariotti Ay, sí Secretario del partido Ay, sí Yo no sabía que tú Me iba con esa ahora Pero está bien Sí Que ese fue Esas declaraciones También Eso es obvio También Donde dice que Abel No despierta La simpatía Necesaria Sí Que prefieren La marca PLD Pero no Abel Martínez Obviamente Eso entonces Ahí Está como alineado A la actitud De Francisco Javier Van dos Y Mariotti ¿Puede ser acusado De que Mariotti También tenga planes Con la fuerza del pueblo? No lo creo No, de hecho Bueno, aunque Le hizo piropo Él primero dijo Que no Radicalmente Que si incluso Se hacía una negociación Él hasta se iba Del PLD Después Él Él Digamos Que Digamos Y temporizó Sobre eso Y ahora Se destapa Con esta vaina Entonces tú dices Pero es acá Bueno A menos A menos que no hayan Porque la otra figura Que digo que Intorpece la tesis Es la del propio Danilo Medina Ya cuando le pregunto Yo no estoy Y entonces El comunicado Respondiéndole Del comando de campaña Abel Martínez Dice Que la adquisición Va a ser Danilo Medina Y Danilo Medina Fue el jefe De campaña Que renunció Un tiempo récord Porque acabándose El comunicado Dice No miren Yo no voy a ser Jefe de campaña Entonces Mi salud No me lo permite Danilo Medina Si no se va a ir Para la fuerza del pueblo No Danilo No se va a ir Para la fuerza del pueblo Entonces La tesis ahí Se ve un poco Si si Se ve Se ve Se ve comprometida Pero hay algo Maracayo Entonces Pareciera que Abel no lo quiere Ni siquiera en el PLD Desde el PLD No lo quiere Si Y también puede ser Entonces Que hayan Tres Planes Diferentes Con protagonistas Diferentes El plan Por ejemplo De Javier García De Irse para la fuerza del pueblo Punto Y ahí En esa huida Darle Una estocada Al PLD Con esas declaraciones Y que el PLD Baje más puntos Esa puede ser Y que Charlie Mariotti Entonces Quiera Desmoralizar Abel Para una Para Abrir la posibilidad De una alianza Con la fuerza del pueblo Pero presentando A Leonel Fernández Como presidente Sí, claro Y a este señor Porque lo que te ha dicho Es que este señor Sea el candidato Vicepresidencial Bien Abel Martínez Y La El propósito De Abina Perdón De Danilo Medina No es más que Quitar Abel de candidato Y poner Una gente suya Poner otra gente suya De Danilo Medina 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 Gracias.